Bienvenidas y bienvenidos a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sobre. Hoy nos encontramos en la sala de espectáculos Hugo Balso de la Auditoria y estamos celebrando las artes escénicas. Nos acompañan Leonor Courtoisí, Mario Ferreira, Jimena Márquez, Leonardo Martínez y Alberto Cocorrivero. Bienvenidos y bueno, vamos con la primera pregunta. Ustedes dedican su vida al teatro. ¿Qué buscaron y qué encontraron? Mario Ferreira, empiezo contigo. Bueno, no sé si buscaba algo en particular. Creo que mi llegada al teatro se dio de una forma muy natural, muy orgánica, como se dice ahora. A los 15 años veo un pizarrón con una convocatoria en el Liceo para formar un grupo de teatro y como tantos allí arranqué. Y bueno, allí no paré porque inmediatamente se formó un grupo que tuvo por finalidad reabrir a Florencio Sánchez del Cerro. Ese grupo fue el taller de teatro La Gotera que dirigía Hugo Bardallo. A partir de allí estoy unos años y bueno, cuando quise acordar ya estaba absolutamente inmerso en esta historia. Hice la EMAD, después bueno, mi carrera de teatro independiente hasta llegar a la comedia. Entonces no tengo como el recuerdo de algo puntual que yo buscara en el teatro, sí un gusto previo por la actuación. Tal es así que no lo tenía tan seguro que en paralelo al primer año de la EMAD hice un año de facultad de Derecho. Y creo que en definitiva, en relación a la pregunta, bueno, terminé encontrando un lugar de pertenencia, un lugar que me permitió desarrollar una carrera, encontrar compañeros, aprender, crecer en esto. En definitiva creo que resumo esta pregunta como que bueno, lo que encontré en el teatro fue una forma de vida y creo que es algo cómodo, es decir, de alguna forma. Bien. Leonardo Martínez. Bueno, gracias por la invitación. También comparto que la búsqueda en principio no siento que haya sido muy consciente, o sea, que buscaba. Pensándolo, inventándolo hacia atrás, puedo decir que, como dice un maestro, buscaba zafar, zafar del agobio de la red conceptual cotidiana, eso lo encuentro permanentemente haciendo teatro. Y otra cosa muy linda que siento encontré, dando también el camino, es un grupo de pares, de amigas, de amigos, una especie de parientes creativos teatrales. Entonces, siento que puedo contar con ellos y con ellas. Estamos embarcados en un proyecto que ahora últimamente le decimos, Liga de Artes Cénicas del Litoral, base en Paysandú, Freyventos, Carmelo, Montevideo. Bueno, con esa barra, en ese territorio afectivo, seguir viviendo, ¿no? Eso creo que es lo que encontré. Bien, no es poco. ¿Leonor? Bueno, gracias. Se me fue, los escuchaba y pensaba como que se me fue más para un lado, de como de qué busco cada vez que estoy, o que me pongo a hacer teatro, digamos, y siento como que siempre parto de certezas, como que estoy convencida de cosas, y lo mejor del teatro, o de hacer teatro, es que siempre me equivoco. Y que siempre es a partir de otras personas que me muestran que no es por ahí, o que es por otro lado, y que me hacen repensar constantemente cuál es la búsqueda. Y creo que, como que eso, de partir de una certeza, darme cuenta que me equivoco es como un motor constante, que me hace seguir queriendo hacer teatro o artes escénicas, en general. Y después pensaba en algo que mencionaba Mario, creo, que dijo algo como, bueno, Leo también, algo como de que se transformó en parte de mi vida, y ahora lo que siento, o en la última búsqueda que estoy, o en la que estuve, pienso como, o siento, que lo que encontré es que no puedo separar la vida de las artes, en general. Que me es imposible separar las dos cosas, y más o menos por ahí. Bien, voy con la siguiente pregunta. Cada uno de ustedes son creadores de metodologías originales de trabajo. ¿Cómo se llega a esta construcción? ¿Coco Rivero? Bueno, gracias por la invitación a estar en primera instancia. Yo no sé si la llamaría metodologías originales, me parece, demasiado. Es mucho, te parece. Pero sí, claramente, uno anda buscando, anda, desde que empezó a trabajar en esto, de hipótesis, en hipótesis, de, diría recién el enorme, de una certeza en la niebla, de una cosa media brumosa, que uno intenta confirmar, y en ese intento de confirmar, se encuentra que está en otra baldosa que no era la que esperaba, o la que soñó. Entonces, una de las cosas que que me ha pasado conforme pasa el tiempo, seguramente debe tener que ver con los años en el cuerpo, con la cédula, es que lo que más me interesa es qué pasa con el encuentro con el otro bicho humano. Yo no tengo la suerte porque la perdí en un momento de formar parte de un grupo, como planteaba Leo. Por lo tanto, ando errante, solo. Entonces, cada posibilidad de encontrarme a la interna de un grupo es la posibilidad de reelaborarme y de reelaborar el vínculo artístico y humano, que es el motor, y de descubrir, de descubrir lo esencial, aquello que molesta para después compartirlo con el público. Pero es una tarea un poco compleja, porque la soledad, el andar solo, como un lobo por la pradera, no es esencial al teatro. Entonces, en esa lucha hay algo complejo con lo que me debato día a día. Sí, por eso también nos referíamos a metodologías originales porque pasan por nosotros. O sea, escuchamos, estudiamos, pero lo interesante de esto es justamente cuando pasa por tu sensibilidad, por tu cabeza, por tu piel, por tu soledad y por tu amor. Entonces, eso nos hace únicos y necesarios en nuestro teatro, ¿no? Jimena, Jimena Márquez. Hoy, me hice un apuntecito mínimo y apuntaba a esa pregunta que, un poco lo que decía Coco, yo no me considero creadora de una metodología, es más, si ustedes saben cuál es mi metodología, me gustaría conocerla, para conocerme un poco más qué se ve de afuera, yo no lo veo así, es más, me considero como muy mutante a nivel creativo y creo que lo que más me interesa o me seduce del teatro es la posibilidad de tener a cada rato una experiencia nueva donde puedo mutar y cambiar la forma de abordaje de los trabajos. Sí, quizás, el sistema, lo estatal, me llevó a encontrar una metodología de trabajo en función a ir corriendo detrás de los fondos estatales, me ha hecho trabajar de una manera, de repente, de delinear reseñas de un espectáculo que todavía no está, se me ha hecho una metodología de trabajo que al final lo uso en positivo y me sirve como punto de partida, pero no tanto en lo escénico. Yo, como que mi metodología es el ensayo y el error, digamos, y creo que mi única metodología es como escribir desde el no saber. Yo tuve mucha voluntad de formarme a nivel teatral, pero no pude, no tenía dinero para lo privado y no fui aceptada ninguna de las muchas veces que lo intenté en lo público, entonces me formé en literatura, pero mi carrera en el teatro es solamente ensayo, error, autocrítica y cada proceso me sirve como para no cometer lo que yo considero errores nuevamente. Esa es como mi metodología, como volver a empezar cada vez, digamos. Claro, tal vez tenemos como ese temor de quedar encasillados en una metodología y no seguir descubriendo o redescubriendo algunas cosas. Pensaba en eso cuando los escuchaba porque qué método, qué exigencia es un método para cada artista, ¿no? Es lo que es y lo que uno construye también. Mario. Bueno, sí, al igual que Jimé y que Coco, no sé si es metodología la palabra, pero de alguna manera creo, y vinculándolo a la dirección teatral, en caso yo empiezo a dirigir después de muchos años de haber trabajado como actor y creo que ahí hubo una absorción natural de todos esos elementos intangibles que uno no se da cuenta, no es que estaba pensando bueno, voy a dirigir un día y por eso tengo que aprender de esto, creo que naturalmente se fue incorporando un montón de información de muchos directores, directoras con los que fui transcurriendo hasta que llegó el momento de dar el paso a la dirección y creo que bueno, ahí sigue como vos decías María, todo pasa por uno y toda esa cantidad de información que uno fue recibiendo sí, ahí constituye un lenguaje propio, una dinámica propia, una forma de encarar el trabajo personal. no quiero de todas formas dejar de mencionar lo importante que fue para mí en 1996 la visita del director ruso Valentín Tepliakov, este hombre fue determinante para mí porque yo siempre digo un poco en broma un poco en serio yo entendí lo que era actuar después de hacer un taller de un mes con este hombre realmente un montón de información que yo tenía descolgada o que él hizo un taller para profesionales actores y directores y bueno trabajaba en la práctica con todos los asistentes al taller mirando vos tenías que preparar una determinada escena y él te destrozaba literalmente haciéndote millones de preguntas sobre lo que había propuesto nosotros preparamos digo nosotros porque a mí lo hicimos junto a Mariana Trujillo a quien perdimos recientemente y fueron me tocó trabajar en la práctica dos días con él la escena de Hamlet del ser o no ser y el encuentro con Ofelia nada menos nunca me sentí tan tan empequeñecido en un escenario cuando este hombre me empieza a hacer millones de preguntas y yo descubro todo el universo que había atrás de esas palabras y después llevado a la práctica en el error y repetir la escena y preguntarnos por qué y repetir y no salía y no salía y no salía hasta que ocurrió algo que yo desde lo vivencial no lo pude entender pero me di cuenta cómo había transformado a todos los que lo estaban viendo y me impactó más cuando este director ruso nos dice esto que ustedes lograron ahora en Moscú se logra en el primer año de la escuela de arte sen y yo ya hacía unos años que había salido de mi tapa de formación y entonces ahí es cuando empiezo a mirar bueno esta fascinación que a veces nos viene con actores actrices de otros países a veces tiene que ver un poco con eso con el recorrido con el camino con lo que uno trae desde atrás y el haberme encontrado con este hombre sí, fue clave para mi trabajo como actor pero sobre todo para encarar el trabajo desde la dirección bien, muy bien sí, recuerdo perfectamente ese taller que salíamos todos totalmente quebrados y angustiados como son todos los procesos de desconstrucción también voy con la próxima pregunta ¿cómo se genera un estilo dramatúrgico? yo piste que entre las metodologías los estilos Jimena voy contigo yo justo que estoy para negar el estilo hoy me agarraron me agarraron en esa de todos lados mirá a mí me parece como que el estilo es como inherente a la persona o sea siento esto es una creencia muy personal yo siento que si puedo que si no puedo identificar el estilo de un creador es porque probablemente esté imitando a otros y yo anoté esto acá con respecto a esta escena pongo en tanto yo soy yo no puedo tener el estilo de otro pero por otro lado a mí a veces me frustra cuando van a ver una obra y me dicen pa es tan tuya Jimena y se escuchaba a los parlamentos y sentía que te estaba escuchando a vos yo ahí me agarró una especie de frustración que siento que otra vez no lo logré como que no logré sacar mi ego de la escena y estoy como en el camino de aprendizaje de maduración e intentar cambiar como eso que algunos consideran que es mi estilo a mí no es algo que me enorgullece mucho encontrarlo ¿viste? y lo voy a comparar con algo de la vida en un momento mi profesor de lingüística hipogroso trabajando Bachtin citándolo a él decía que el estilo es el caminar cerrado de una persona ¿no? en cuanto al estilo literario y yo que he tenido mucho conflicto de género en mi vida durante mi infancia y mi adolescencia muchas veces me encontré queriendo cambiar mi forma de caminar porque bueno mi madre y un montón de otras personas decían que tenía una forma masculina de moverme entonces hice mucho esfuerzo durante mucho tiempo de mi vida como por caminar de una forma que no era la mía y nunca pude porque el estilo es algo que se te impone y creo que más allá de todo lo que podamos cambiar como creadores como yo decía de ser mutantes como yo quiero ser y me gusta ser y disfruto ser de todas maneras siempre hay algo que el público lo reconoce como lo tuyo y como que es imposible escaparle a eso eso es lo que yo reflexiono con respecto al estilo Sí tal cual Leonor bueno qué difícil no sé yo pienso como no me siento muy como que tengo un estilo particular creo que los estilos cambian según la materia con la que estás con la que te estás enfrentando o con la idea o con las personas con las que estás haciendo me puse a pensar mucho con esta pregunta la primera vez que hice una obra que dirigí una obra por ejemplo fue con dramaturgia de la escena y era la fui escribiendo durante el proceso y para mí eso no tiene nada que ver con una de las últimas cosas que escribí que es como dramaturgia de escritorio digamos entonces los estilos cambian completamente y me parece que tiene más o por lo menos en mi caso va transmutando todo el tiempo según con eso que me voy enfrentando que no sé para dónde va a ir como que tiene más que ver con la cosa que conmigo igual lo que sí encuentro son obsesiones cosas que se repiten y que vuelven a aparecer en una y otra vez en todas las propuestas y en todas las creaciones que me parece que no las elijo que tiene que supongo o intuyo que tiene que ver más con con un contexto con con los momentos de la vida con lo que aprendimos con las personas que no sé con las que nos formamos pero me parece que más que nada por ahí si no podría decir que tengo un estilo como eso que dicen una voz propia un estilo no me identifico con eso o no pienso en eso cuando estoy haciendo pienso en la cosa para mí está la cosa y cómo me vincula con la cosa la cosa es con la escucha con uno mismo ¿no? ¿qué es lo que uno tiene para decir? ¿o qué quiere decir? ¿Leonardo? Bueno, gracias de nuevo porque me identifico mucho con las dos y en esto de mancharse de las voces de los otros me quedé en blanco ahora escuchándolas y me gusta porque capaz que mi estilo es un poco quedarme en blanco yo empecé con el intento de hacer versiones de Bárbaro como Brecht y me di cuenta accidentalmente que no eran versiones sino que eran reescrituras de la reescritura prácticamente me caí a construir el dramaturgo gracias a esta pregunta me ha llevado a pensar un poco cómo he hecho digamos y soy también de carácter mutante y trato siempre cuando escribo que luego me paso como rol técnico digamos trabajo mucho en equipo por lo tanto no está al centro mi escritura del trabajo sino que aporto digamos la construcción de los signos lingüísticos del trabajo lo trato de ejercer como técnico de forma acérrima me quedo en mi rol y para eso necesito mancharme irme metamorfosearme los textos de los otros incluso entendiendo como texto los cuerpos de los otros y la relación de los cuerpos de los otros así que puede ser que si aparece mi voz o eso que me resulta esquivo que sea el estilo aparece desde el fondo de los textos de los otros convocar para algo así algo así pero queda claro voy con la próxima pregunta ¿de qué manera creativamente les afectó esta pandemia? ¿pudieron reformular en sus trabajos? ¿y creen que además esta pandemia va a cambiar no solo los espectadores en el escenario van a cambiar cosas? voy con Mario Ferreira bueno afectó en el caso de la comedia nacional nos tomó en plena temporada de estrenos con dos espectáculos recién estrenados y el ensayo general que no pudimos hacer del título que estrenábamos en la Verdi en ese sentido bueno estar en la comedia nacional es un privilegio por lo cual nos permite que en otros impactos no haya sido el mismo y eso está claro y siempre el ojo y la preocupación estuvo puesto en la realidad también de los colegas y sabemos cómo ha impactado en el medio esto de todas formas sí hubo una afectación porque había toda una actividad planificada para todo un año había muchas personas que iban a tener su fuente de trabajo en el trabajo que iban a hacer en la comedia y en ese sentido bueno todo se ha decidido reprogramar es decir lo que hay es un corrimiento tenemos uno de los espectáculos para este año es el que dirigió y escribió Jimena que está aquí compartiendo con nosotros nociones básicas para la construcción de puentes que es el espectáculo que se preparó pensando en el año de Mario Benedetti que seguramente lo vamos a poder estrenar no tengo dudas pero bueno aún también esto este espectáculo que estaba pensado para un mes se va a correr para otro o sea que hubo una afectación como a todo el mundo que cayó me pasó algo ayer bastante tuve una sensación rara porque esto fue el 13 de marzo y ya ahí se decidió la suspensión y ayer entré a la Zabala Muniz y vi la escenografía del espectáculo de Denevi de Pájaro Estúpido armada y fue una sensación extraña porque fue la señal clara de bueno se quedó armada una escenografía ya al otro día todo el mundo se desapareció y se fue para sus casas y fue como cuando ves esa imagen de los terremotos que entras o de los volcanes y que hubo hace miles de años y quedan elementos de las casas allí bueno tuve una sensación extraña el conectar con esa escenografía que quedó allí esperando que fuera habitada y en relación al otro no sé qué va a pasar entonces espero que no por momentos tengo la sensación que es más lo que se habla de los cambios y por otro lado me parece que también esto tiene que ver con cómo esto impacta en el país en ese sentido espero que esto continúe siendo como está siendo y tengo como la certeza que una vez que esto se active y bueno y ojalá se despeje todo esto el teatro va a ser el mismo no lo vería no lo veo del todo bueno ya estar pensando que tenemos que pensar en cosas en función de esto que tenemos que cambiar los lenguajes porque este tipo de pandemias han ocurrido siempre es decir y bueno quizás nosotros no vivimos esto con esta intensidad y con y con esta cosa tan global y con estas características donde donde también las redes hacen lo suyo la cantidad de información que llega también hace que el pensamiento se varíe en cada momento yo creo que no yo creo que y quiero creer que nos vamos a poder encontrar de la misma manera y espero que no sean sustanciales esos cambios digo de hecho ayer leía un artículo que habla de cinco creadores de Europa cada una da su visión sobre cómo va a ser el teatro y lo interesante de eso cada uno habla desde el lugar en el parte uno de ellos por ejemplo dice bueno bueno sí hay que facilitar y pensar que todo esto nos va a condicionar y otro dice basta de teatro televisado el teatro no es para ver es decir cada uno responde a lo que cree a lo que aprendió a lo que confía y en ese sentido bueno mi deseo es que realmente que el teatro vuelva a ser el que hacíamos o mejor y si en algún caso se modifica es que nos haya modificado a nosotros y nos permita colocarnos en otro lugar con personas como seres humanos en fin conviviendo abordarlo de otra manera que sea un enriquecimiento por eso totalmente además este nos pegó fuerte a nosotros artistas del escenario de los teatros podemos estar ahí donde es nuestra casa donde nos encontramos a nosotros mismos y a nuestros pares también ¿no? sí ¿Coco? bien es interesante la pregunta porque creo que va tiene como dos vectores opuestos uno la afectación de lo económico en nuestro oficio y aquellos planes que teníamos pienso en la comedia nacional en cada uno que teníamos proyectos bueno yo tenía un proyecto con el sodre que se postergó para el 2021 desde el punto de vista económico es un viaje que tenemos que reelaborar repensarlo en mi caso la suerte de formar parte de la plantilla de la EMAD o sea eso me genera cierta tranquilidad y a la vez viene a partir de ahí viene el otro tema que es pensar cómo seguir dando clases nosotros hemos seguido dando clases utilizando todas las plataformas posibles y ahí aparece una cosa interesante justo ayer hablábamos con Miguel Grompone charlábamos sobre el tema de las clases recordábamos la película Las cinco obstrucciones de Largo Estría y es muy atractivo porque además pensarlo de esa manera a mí me ayudó mucho yo también hago carnaval y carnaval tiene muchas obstrucciones hay muchas como muchos encuadres previos antes de la creación y antes del pensamiento entonces cómo pensar artísticamente cómo dar una respuesta cómo seguir pensando cómo seguir creando con las obstrucciones que tenemos eso por suerte no me ha detenido en todo caso me ha puesto a pensar a su sado mi cesera y me ha hecho trabajar herramientas técnicas a través de la pantalla pensar en espectáculos a través de la pantalla no para utilizar la pantalla pero sí para crear para pensar para desarrollar estrategias que no son solo intelectuales sino corporales entonces también eso ha sido mirar lo que hacía antes desde otro lugar abrí una puerta no cerré abrí porque esto en un momento se va a terminar más tarde más temprano más lejos menos lejos con más secuelas emocionales a mí me preocupa más esto me preocupa más la realidad que se ha vivido en estos casi tres meses casi secreto porque la gente ha hablado mucho del coronavirus y no de otras cosas infinitamente más sordidas más peligrosas que complejiza mucho más el entramado social sin embargo esto se va a terminar y vamos a volver a hacer cosas ¿cómo? no lo sé mejor, peor, diferente pero sí me parece que han sido han sido las cinco obstrucciones para repensarse y eso me atrae me atrae la posibilidad de haberme de haber tenido un parate a veces me me desquicia este parate de impuestos pero un parate para pensarse no está mal está bien sí, tal cual de acuerdo absolutamente Jimena sí, bastante de acuerdo con lo que dice Coco siempre como en usar el obstáculo más como trampolín que como vaya en ese sentido sí a mí igual en la parte de la escritura me habilitó por un tema de que tuvimos mucho tiempo para estar sentados yo en mi escritorio escribí un montón eso estuvo bueno esa ganancia como de descanso ese tiempo de tener para encontrarse con la creación estuvo bueno después yo me resistí mucho así a la vía online del teatro tipo o sea las obras que tenían proceso las suspendí de cuajo y las pasé para el momento en que podamos encontrarnos todos tranquilos por eso también está bueno estar tranquilo en el espacio creativo que todo el mundo esté cómodo no quise hacer encuentros por Zoom ni técnicos ni nada cortamos y cuando se pueda volvemos y sí lo aproveché mucho para seguir formándome que a mí me gusta estar formándome constantemente así informalmente en talleres de otros colegas y me gusta mucho convivir con los pares y verlos ser docentes como yo soy docente me gusta mucho ver ser docente al otro aprendo mucho ahí y bueno pude hacer varios talleres con otras personas extraño pila el encuentro de los cuerpos obviamente esto ha sido como para mí mucho más un desarrollo intelectual que otra cosa y a mí me pasa que me ha llevado a reflexionar mucho en la escena bueno un taller que estoy haciendo con Leonor también la posibilidad de las nuevas formas que por un lado es verdad que nos la da todo esto pero yo en ese sentido soy un poco anticuada y yo amo los teatros a mí me encanta hacer teatro en los teatros a mí me gusta la fila la entrada la previa me gusta el teatro los teatros construidos y me gusta construir algo en un teatro disfruto mucho de ver teatro en las casas y en lugares alternativos y todo pero a mí me gusta hacerlo en los teatros entonces estoy muy deseosa y a la espera de esa apertura y de ir a ver teatro por supuesto próxima pregunta ¿qué es importante para el trabajo del actor? pregunta enorme Coco Rivero bueno qué pregunta yo a priori te diría que todo pero viste que suena me saqué el tema el tema intentaré hacer una nada es un granito en una playa gigante pero para mí es importante que en la actuación el el intérprete la intérprete la actriz el actor porten la historia que la historia esté en su cuerpo si eso no está podrá ver y a mí que me encantan los espectáculos muy espectáculos me gusta el show me encanta ahora si no está en el cuerpo de los actores la historia a los tres minutos me aburrí solo veo fuegos de artificio entonces es muy importante Mario hablaba de su experiencia en el en el 96 con Trepliacob y ese es el tema es como como técnicamente colaboramos y colaboramos con nuestra formación y con la y la formación técnica de actores y actrices porque ahí está la historia del teatro pienso el otro día veía en Netflix en estas cosas veía The Wife una película donde está Glenn Close y es una clase de actuación es una clase de actuación de alguien que se ocupó de trabajar su herramienta de trabajar la técnica para lograr pasar por el ojo de la aguja todo lo que le pasa interiormente cuando eso pasa en el teatro uno siente algo diferente siente que le están hablando siente que conoce a esos personajes de otro tiempo de otro lugar y hacemos perdón la palabra que debe usar pero me parece que las palabras fuertes a veces ayudan hacen mierda a este mundo de la hiperliteralidad que está muerto de poesía en cualquier momento vamos a morir de un coma de literalidad entonces cuando un actor cuando un actor cuando una actriz porta en una historia nuestro campo poético se modifica y entendemos la vida de otra manera entonces ese sería nuestro trabajo eso es lo que a mí me interesa de la actuación que la actuación porte la historia en su cuerpo absoluto qué lindo escucharlo Leonardo aporte pienso dos cosas pienso además de lo que se espera del actor lo que pensé es más importante para trabajar con los actores es la idea del cuidado los actores y las actrices no producen la totalidad de las condiciones en que trabajan por lo tanto la responsabilidad a veces de generarlas me parece importante obsesionarnos con que haya un ambiente de cuidado cuidado para compartir los momentos de perdedera que se den frágiles y también cuidado en los momentos de éxito para que no se conviertan en los actores y las actrices en máquinas de reproducción de supuestos éxitos eso me parece que es importante desde la contraparte y me puse me hice el ejercicio de pensarme como actor lo que yo me pido como importante es una ética digamos tener la posibilidad de elegir en este mundo donde nos imponen el sentido común la supervivencia a toda costa y imponerme la pregunta ¿qué quiero hacer con quiénes y cómo? Totalmente Mario Bueno parafraseando a Levon diría que lo importante para el actor es la salud como me parece que cuando pasa el tiempo más te afirmás y no hablo solo de la salud física esta es una actividad muy frágil porque sabemos nosotros lo importante que es para nosotros lo que nos gusta hacer el compromiso con el que lo abordamos pero no siempre desde afuera nuestro trabajo es visto y valorado de esa forma entonces creo que hay como una permanente ir y venir con esas sensaciones bueno estoy haciendo algo que realmente es importante esto realmente que yo hago es importante o es algo con lo que uno se trata de convencer para decir bueno ya estoy en esto y me afirmo en esto no sé son como dilemas que después creo que bueno lo que es importante para un actor en la práctica varía de acuerdo a los trabajos y a la realidad de los actores y los caminos que los actores y las actrices elijan el otro día yo hablaba con una compañera y hablando un poco de esto bueno el teatro independiente y el teatro público y esa separación y yo digo bueno hay mil formas de ser actor independiente también no es el actor o actriz del teatro independiente no maneja todo el mundo los mismos códigos ni tiene los mismos recorridos ni tiene las mismas realidades no es lo mismo un actor o una actriz que pertenece a una institución donde ahí también tiene otro tipo de enlaces al que trabaja independientemente por fuera de esa estructura y está más a la intemperie y su generación de la actividad va de la mano de otras realidades es decir me parece que bueno y a su vez bueno la diferencia pensando ya en el escenario de lo que cada trabajo te propone que te exige cosas distintas yo creo que tomando un poco lo que decían Leo y Coco también creo que sí Coco habla de que pase la historia por uno y sí tiene que ver con eso y tiene que ver con una profunda comprensión de lo que estás haciendo yo creo que cuando el actor entiende lo que hace se transmite lo que se quiere dar es decir cuando a veces se habla de una mala actuación o algo que no se logró creo que tiene que ver con eso que no se llegó a un entendimiento y bueno provocado por vaya a saber qué circunstancias pero cuando yo sé lo que estoy haciendo allí en el escenario y he trabajado para que eso ocurra y me han guiado para que eso ocurra creo que no hay bloqueos creo que ahí el cuerpo acompaña creo que ahí la entrega es absoluta y cuando el trabajo adquiere plenitud pero volviendo a lo del principio sí broma en serio creo que es como todo la salud es importante es de progrucio decirlo pero en el teatro se requiere una fuerza especial para hacerlo y para mantenerse en el teatro y no deje el teatro te expulse y no dejar que esas ganas a veces de largarlo o decir no puedo más con esto te venzan y bueno por eso es que a cada tanto tiempo estamos celebrando las largas carreras de compañeros a pesar de las dificultades han hecho un camino importante dentro del teatro y dentro de la actuación en un país que tiene una cultura de teatro bastante absolutamente voy con con la última pregunta y es una pregunta para todos y todas ¿quiénes han sido los inspiradores en esta profesión y por qué? Leonor me toca a mí primero sí van cambiando con los años voy a mencionar a una persona que en este momento me inspira o sí que me inspira porque generalmente son personas que toman riesgos o que siguen su intuición que se animan y voy a nombrar una amiga colega que es actriz que se llama Karen Vittar que toda su vida quiso ir a Francia a conocer a Mushkin y tiene 37 años Karen y dejó todo en Montevideo y ahora está en plena pandemia está allá y está actuando con un grupo no con Mushkin pero ya va a llegar y creo que en este momento me inspira me inspira Karen me inspira mucho que se haya animado a hacer algo que siempre quiso y se haya arriesgado a dejar la seguridad por eso Leo bueno primero Estela Golovchenko es una dramaturga actriz de Fraiventos que fue la primera que me convidó digamos a esto del teatro a poder hacer esto con su compañero Roberto Busquiaso era un espacio para como dice Leonor para poder errarle y aprender tomar más desafíos después es lindo poder decirlo acá no cara a cara pero pantalla a pantalla Coco realmente no es que inspirarme me contagió de la posibilidad de dedicarme al teatro como trabajo como lugar incluso político donde construir un discurso así que gracias Coco y también ha sido importante el contagio de Sergio Blanco como específicamente en la dramaturga contagió de la dramaturga y ya que estamos entre colegas como que también celebro la posibilidad de permanecer abiertos al contagio permanente que a veces uno pierde la inocencia o la mirada constructiva del trabajo de los colegas entonces como que nos arengo a mantenernos como material contagiable y también estos tiempos de pérdida de rituales como nos hace celebrar el contagio del ritual Jimena bueno yo siempre que me preguntan algo por acá empiezo por Ramiro Perdomo que fue bueno después de perder mi primera prueba del EMAD después vinieron muchas más Ramiro digamos impulsó el armado de un grupo con una gente que también andaba un poco desencantada y ahí empecé a escribir y a él le debo todo el enamoramiento de este mundo se lo debo a él que fue mi gran amigo después la vida no se paró ninguno sabe por qué pero hay que seguirla la vida también y los dos estamos en el teatro hasta el día de hoy eso se lo debo todo a él y después también un poco lo que dice Leonor como que las inspiraciones van cambiando vas conociendo gente nueva yo miro siempre como miro más a los que vienen que a los que ya hicieron mucho o que hicieron antes que yo que también obviamente pero soy muy como de mirar al joven e inspirarme mucho ahí en las nuevas cosas y ahora por ejemplo Leonor para mí es una persona muy inspiradora tengo su libro y lo pudo ver arriba de mi ¿cómo es? casi como un adorno arriba de mi estufa leña porque es un libro de poesía hermoso si no lo leyeron lean lo que es así te abre el alma y en este momento Leonor sería una de las personas que me está inspirando Mario bueno yo vinculo esto un poco a los maestros como siempre decimos o las personas que fueron fundamentales no solamente en las herramientas del teatro sino en otros planos también importantes creo que al comienzo de la actividad para mí haber estado encontrarme con un hombre como Hugo Bardallo como Adriana Lagomarsino en la EMAD fueron personas claves en mi estar en esto porque me hicieron entender también montones de cosas de esta actividad que creo que tienen más que ver con la conexión lúdica con el placer con el disfrute que es algo que yo reivindico hasta ahora esta actividad por difícil y complicada que sea el día que no nos dé placer o que no para mí por lo menos ya no tendría sentido continuar después en otro plano creo que el trabajar y ver los espectáculos de Denevi de Jorge Denevi en un momento de mi juventud cuando yo todavía veía espectáculos y no entendía mucho cuál era el rol del director creo que fue a partir de ver espectáculos del flaco que eso se empezó a iluminar y ver todo el proceso que Denevi ha hecho sus concreciones y haber trabajado más de una vez como actor en espectáculos del flaco fueron no sé si fueron inspiradores pero creo que en algún punto sí lo fueron y luego creo que el intercambio el intercambio con amigos del teatro yo antes de entrar a la comedia en el teatro independiente sin haber formado sin haber armado formalmente un grupo creo que de alguna manera tú sos parte de eso María también en un encuentro de espectáculos que veníamos manteniendo las mismas personas y ese intercambio en esa época sí que fue inspirador porque creo que eso que se dio naturalmente un poco promovido por la amistad por la cercanía fue mucho aprendizaje los desafíos que asumimos con las dificultades también del teatro y las concreciones y los logros bueno creo que fue inspirador y que para mí es una etapa importantísima para ambos Coco bueno es como mucha gente y muy variada hay referencias esenciales como tutores como si fuera una planta más o menos y me ayudaran a crecer hay de ese tipo de referencias y hay otras que generan flores nuevas Héctor Manuel Vidal tal vez sea la marca más fuerte a nivel formativo tal vez porque sin saberlo cuando vi Galileo Galilei hace muchos años y yo no pensaba hacer teatro pensaba jugar al fútbol y militar políticamente me mostró un mundo a nivel poético que yo después intenté desarrollar y llegó a mí de otra manera después tuve la suerte de tener maestros y maestras maravillosas en la EMAD Nelly Goitinho pienso en Levon pienso en Tito Barbón que a las 8 en punto cerraba la puerta del salón de danza y me enseñó el valor increíble de la puntualidad y después también otros pienso en la suerte de haber trabajado con Ariad Musquín que justo Leo lo decía la suerte de haber trabajado con ella de haber trabajado con Boal de haber trabajado con Alexander Stilmar que vino acá a trabajar y editar un taller en el año 96 sobre Brecht y que nada para mí fue una partida de cabeza increíble y después la cantidad de gente con la que me he cruzado una de esas fundamentales ha sido Leo con quien hemos trabajado 20 años y todos los estudiantes que he tenido la suerte de ser su docente aquellos que me amaron y aquellos que me odiaron profundamente ese proceso claro te hace aprender mucho porque es un proceso también en soledad el de la docencia de amor profundo porque el otro estalle y el otro no tiene ni idea no sabe si quiere estallar no tiene ganas de fumarse a alguien y en esa lucha faticida aprendí mucho y bueno es una de las cosas que no he parado de hacer desde hace muchos años y es de la que tal vez aprenda más lo fagocite le chupe la sangre como un vampiro y eso me mantenga alerta despierto solitario entonces nada hay mucha gente en la vuelta que me ha hecho llegar hasta acá que me ha empujado que me ha corrido que me ha besado que me ha acariciado entonces todos esos han construido esta forma de entender el teatro totalmente yo salí corriéndome un poquito del rol de moderadora si me lo permiten un segundito yo siempre pienso en la necesidad del intercambio nuestro de entre nosotros de encontrarnos y contarnos lo que estamos haciendo de poder entrar a un ensayo del otro de poder porque si no tenés la chance de trabajar con el otro porque no se dio porque un proyecto estamos tan cerca y a veces tan lejos en eso de no conocer exactamente cuál es tu metodología o la mía o la tuya o tu pensamiento y eso me parece que es tan motivador para nosotros y la necesidad de un espacio abierto constante de poder tomar lo del otro porque uno lo intuye o porque uno va a ver la obra pero esa necesidad de cercanía la tenemos todos los días me parece y es como lo que extrañamos también el abrazo y el encuentro en los teatros y lo que nos pasa en el teatro es el lugar de reflexión humana de sentir y donde uno encuentra esa familia la familia no de sangre pero esa familia elegida y ese lugar donde llegaste un día y te encontraste que te encontraste que tienes muchos espejos y bueno la verdad que yo les agradezco mucho esta charla y les agradezco que dediquen sus vidas a este nuestro arte y que vamos a volver y como siempre la vamos a disfrutar abrazarnos y a gastarla muchas gracias por el tiempo y por su suerte hasta la próxima y nos reencontramos en cualquier momento adiós gracias una vez más por acompañarnos nos reencontramos el viernes 31 de julio junto a ustedes con una nueva propuesta de Perifoneos Online y nos reencontramos